Tenemos que mencionar ahora lo ocurrido respecto a la situación en Ucrania, lo dicho por el Reino Unido, porque aseguran que en Rusia, debido al aparentemente el no cumplimiento de los objetivos estratégicos dentro de Ucrania, hay varios funcionarios que quieren renunciar a sus cargos, pero la manera del Kremlin de detenerlos es amenazarlos con inventarles causas penales para que justamente no puedan cumplir con su idea de abandonar el gobierno ruso con todo lo que eso implicaría, según lo que dice la inteligencia británica, que serían gran cantidad los funcionarios que quieren renunciar justamente por estar en desacuerdo con los resultados obtenidos y también con la propia operación especial militar rusa dentro de Ucrania, como ellos la denominan. Por lo tanto, habrá que ver entonces cuál es la respuesta de Rusia a estas versiones, pero lo que dice Reino Unido es que muchos funcionarios quieren renunciar, pero no lo hacen porque están amenazados con ser denunciados y después, en consecuencia, encarcelados.